hola gente cómo están ahora les enseñaré un tutorial básico sobre FL Studio 11 sus características bueno lo básico que yo sé y nada a ver vamos a ver bueno vean lo primero acá en current project vamos a abrir y va a ver este en historial este donde va a ver este los playlists los archivos recientes en recent files 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 encontraremos los como digo los sonidos o samplers que hemos usado para crear nuestra canción los últimos sonidos así como éste de ahí donde guardarán sus packs o librería de sonidos va a ser acá en la carpeta packs que se encuentra en el FL Studio entrando a propiedades en la ubicación y en entramos en la carpeta data patches packs y acá donde vamos a guardar todas nuestras librerías de FL Studio y nada más bueno ahora creo que un amigo me pidió que le enseñe a usar un poco el FL Studio y nada pues le enseñaré a pues enseñaré a hacer esta melodía de acá que estaba haciendo con unos pianos y nada pues y nada pues ya no 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 pues ya en el mismo Ahí está ya ven, una melodía así parecida le enseñaría a hacer a un amigo llamado Juan y bueno a ver comencemos, ya este es nuestro playlist donde ponemos todas las los sonidos que creamos y bueno también en channels acá en more cada vez que instales un un plugin o un VST tendrás que darle refresh y fast scan así te saldrá en rojito los VST que hayas instalado últimamente acá también tengo el Camel Rusher, el Hitum, está bueno, esto no sirve y el Nexus que es importante también, el Silent One, el Vanguard Z y muchos más que he descargado y bueno ahora comencemos con la melodía, primero con esta melodía vamos a hacerlo en en Hardmore, abrimos Hardmore y esto es tu piano, todo esto es tu piano donde puedes ir sonando con las teclas del teclado o órgano que estés usando, vamos a presets, primero buscamos el piano 3 que tiene un sonido parecido a un piano real y vamos a piano roll, primero es, tienes que ocupar estos dos cuadritos veces, ya, primero hacemos esto, ya, 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 ya Lo mismo con el 4 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 Y 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 Ahora le escuchamos todo para terminar el tutorial Y 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